Si hace unos días repasábamos qué ex-cordobesistas están ahora mismo en el fútbol profesional español, es decir, en primera o en segunda y el vídeo se me hizo más largo de lo que yo pretendía, hoy vamos a ser más breve porque tenemos a 40 ex-cordobesistas actualmente en Primera Federación. Puede ser que haya gente a la que le guste, que el vídeo dure un poco más y que dé más información pero bueno, voy a intentar ser breve para no calentaros demasiado la cabeza. En el grupo primero de Primera Federación tenemos, si no me equivoco, si no me he dejado alguno, si no me he equivocado en las cuentas, a 18 ex-cordobesistas. Y empezamos por el primero, el del Club Deportivo Badajoz, Celu, un futbolista que creo que se equivocaron con él, no se entendió su marcha después de que lo estuviera haciendo bastante bien, no se dio oportunidades en un equipo bastante mediocre, en segunda B, la primera de la última época. Y ahí está, en su tierra natal, en el Badajoz, tras pasar por la Unión Deportiva Logroñés e incluso subir a segunda y estar ahí un añito. En Celta B tenemos a Alex Carbonell, que llegó del Reus, aquel descendido Reus si no me equivoco, y bueno, la verdad es que no jugó bastante prácticamente nada, se marchó al Fortuna Sittad o al Valencia Mestalla o al revés y ahora está en el filial del Celta. En la cultural leonesa tenemos a dos jugadores que la pasada temporada militaron en el Córdoba y los dejamos salir por estar en una categoría inferior a la cultural leonesa. Estos son el Meta Edu Frías y Nahuel Arroyo, dos futbolistas catalanes que creo que su paso fue uno mejor y otro peor. Ya cada uno que saque sus conclusiones con quien me gustó más y con quien menos su paso por el Córdoba. En el Deportivo de la Coruña tenemos a Quiles, no a Quiles el del talón, sino a Quiles, futbolista onubense que tras descender a la quinta categoría con el Recre pasó al Deportivo de la Coruña. Yo no lo he visto demasiado, jugó más en el Córdoba B que en el primer equipo, pero no me parecía mal futbolista, pero sí que es verdad que siempre oía de que era muy flojito, que no marcaba goles, que vaya desastre. Yo no puedo decir ni tenían razón ni no porque no lo vi prácticamente, pero sí es cierto que el Deportivo está jugando y marcando goles. Ahí lo dejo. En el Extremadura, que veremos cómo acaba este equipo, si no hay desbandada, si no termina por abandonar la categoría porque lo están pasando fatal en lo económico, está Frank Cruz, cordobés, canterano, el hermano de nuestro jugador Bernardo. En la Unión Deportiva de Logroñés están Dani Pinillos, que tuvo dos etapas en el Córdoba. La primera muy buena, que no me acuerdo esa, sí, 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 esa fue la de ascenso a primera. Llegó para el B desde el Club Deportivo Gaurense, el desaparecido si no me equivoco, y acabó haciendo a primera. Si es cierto que ahí no le va bien, en el debut, digamos, en casa, tras perder en el Bernabéu 2-0, jugamos contra el Celta y el chaval lo pasó mal. Pero hay que tener en cuenta que en ese Celta, en esas bandas, se iban cambiando o le iban volviendo loco un tal Nolito en su mejor etapa como futbolista y otro diablillo llamado Orellana. Es normal que le dicen la vida imposible a Dani Pinillos y, bueno, su carrera, digamos, ahí, bueno, como cordobesista fue empicado. Se marchó al Nottingham Forest, volvió en una época que la verdad es que estuvimos también a punto de bajar a segunda B. Fue la guía épica remontada, así que en el mercado invernal se marchó al Barley. Y después de traspasar por el fútbol polaco, ahora vuelve a casa, el riojano, a la Unión Deportiva de Logroñés, donde comparte el vestuario con Jesús Rueda, que llegó el extremeño, que llegó como cedido en la época de Lucas Alcaraz por el Real Valladolid. Lo hizo bastante bien, uno de los mejores futbolistas de aquella época, o que más caló en el cordobesismo, y que se encuentra ahora mismo en el conjunto de las gaunas. En el Racing de Ferrol está Loureiro, que tras llegar como una bomba del Pontevedra, no se adaptó. A mí no me ha parecido tan poco malo, yo me lo hubiera quedado porque era joven y obviamente tenía margen de mejora, pero se marchó a la Andorra de Gerard Piqué y ahora volvió a casa para jugar en el Racing de Ferrol. En otro Racing está otro gallego, Borja Domínguez. Este jugador sí que también nos vendría como que podía ser muy bueno, una zurda bastante aceptable, pero para mí también bastante flojito y que juega en el medio del campo y ahora está en el Racing Santander, como es Borja Domínguez. En el Real Unión tenemos a un par de ex-cordobesistas. A Beovide, que ahora no caigo en qué temporada estuve exactamente. Creo que la de aquella con Kiko Olivas, Patiño, o sea, tras el fallido playoff de Valladolid, que tuvimos aquella del Salmonejo Mecánico Naranja, creo que eliminamos a Real Sociedad en Copa. Creo que esa es la temporada que está Beovide en el Córdoba, no está mucho tiempo. Y bueno, pues hasta ahí en su tierra, en el Real Unión, donde comparte equipo con Alain Oyarzun, uno de los jugadores que fue, digamos, diana de las críticas la temporada pasada y al que se le recibe casi a última hora en el mercado invernal, se queda sin equipo, se marchó al equipo Irundarra y ahora ahí empezó la liga al menos marcando goles. Así que Beovide y Oyarzun, ex-cordobesistas en el Real Unión de Irún. En el Sanse, San Sebastián de los Reyes, un equipo que cuando se para la liga por la pandemia está a punto de bajar a tercera con Emaná, con Gavilán, con futbolistas tecido renombre, también Íñigo López, que por cierto no lo he encontrado equipo, creo que se ha retero ya incluso, pues la temporada pasada, después de salvarse gracias a la pandemia, consigue el ascenso a la Primera Federación y no está haciendo nada mal el equipo de Mata Piñonera, mandamos recuerdos a nuestro suscriptor Ángel, y ahí en el Sanse están Arturo Pérez Reverte, un jugador que yo le tengo un cariño porque puede ser mejor o peor, pero lo daba todo cuando salía a la cancha. Y Eneko Jaurgui, futbolista, otro delantero que jugaba un poco menos en aquella épica remontada, saliendo siempre desde el banquillo que tras pasar por la UCAM, y creo que el final del Levante ahora está en el Sanse con Arturo compartiendo ahí, puesto en la delantera. En el Talavera, donde tenemos representación cordobesista, no en el césped, sino en otras esferas, saludos para ellos, tenemos a un par de escordobesistas, aunque quizá algunos no se acuerden de estos jugadores. Jordi Ortega, que más bien llegó a jugar en el primer equipo, tras pasar por el Córdoba B, el catalán, y Víctor Ruiz, que estuvo en la primera temporada con Kiki Martín en segunda B, pero creo que lo cortaron rápido, se marchó al filial del Levante también, si no me equivoco, o por otra filial, luego pasó por el filial del Levante, y actualmente está en el Talavera junto a Jordi Ortega. En Unionistas está otro futbolista, igual que Víctor Ruiz, y es que ese año fichamos a un montón de centrales para el proyecto de Enrique Martín, y luego no tenemos extremos, por ejemplo, y Fernando Román fue otro de los centrales que llegó ahí a principios de temporada, fue cortado en el mercado invernal, se marchó al Marbella, con el que consiguió el desastroso descenso a tercera federación, y ahora está, sí, jugando en un equipo que le van mejor las cosas, como es Unionistas de Salamanca. Y cerramos el grupo primero con el canterano cordobés, y es cordobesista Dani Espejo en el Zamora. Un jugador que su representante, como con Rafa Galvez, creo que se equivocaron creyendo que su trayectoria en un filial ya había acabado, tenía dado el saldo del primer equipo, y se acabó marchando a un filial, al Atlético de Madrid, y al final su carrera, pues, ahora mismo está mejor situado que el Córdoba, pero hasta ahora no lo ha sido, aunque creo que calidad tiene este futbolista para haber jugado en el Córdoba, o en mejores equipos incluso. Y nos marchamos al grupo segundo, donde precisamente empezamos con Rafa Galvez, que lo mencionaba hace poco, que está en el Albacete junto a dos escordobesistas más, como son Momoyetei, que como Nahuel Arroyo o Edu Frías, se marchó tras el descenso, el retroceso de segunda federación, y al tener una oferta de un equipo de superior categoría, se acabó marchando al carro Belmonte, donde también está Nando García, que llegó del Valencia, que la verdad es que no lo hizo mal, creo que luego también se fue apagando poco a poco, con el pasar de las jornadas, de los meses, pero no fue malo tampoco del todo, fue incluso bastante, digamos, aceptable, bueno su paso por Córdoba. En el Alcoyano, tenemos a tres jugadores también, de distintas características, por posición, por trayectoria, por recuerdo en Córdoba. En el equipo del Collado, tenemos a Juli, que creo que hablaba más en la prensa, que en la cancha, opinión personal, a Jona, que creo que su paso por el campo fue bastante bueno, no fue mal fichaje, por lo que había hecho la temporada pasada, es verdad que las opciones eran, supuestamente, Jona Mejía o Ángel Rodríguez, uno en primera con Getafe y Mallorca actualmente, e incluso sonó para el Barça, cuando estos ficharon a Greg White, o Jona, que, pues, un hombre que tiene un gaffe con los descensos increíble, y en Córdoba casi, casi lo consigue, pero por suerte para todos, no fue así, pero bueno, ha tirado a un chaval, que creo que tuvo mala suerte, creo que, bueno, puede ser un jugador que la verdad no guste tanto en el Arcángel, pero, no es mal delantero, opinión también personal. E, también en el Alcoyano está, y Manol, el Navarro que llegó en segunda B, y, bueno, también, pues, tuvo mejores partidos, y peores, a veces era uno más, a veces era de los más desecados también, creo que para mí tenía que jugar un poco más adelantado de lo que hizo en Córdoba, pero bueno. En el Atlético Valérez también tenemos una buena representación, José Fran, que pasó del, más bien, jugó en el Córdoba para el filial, pocos minutos en el primer equipo, también Petkov, que llegó en segunda hace ya también un montón de años, catrano del Betis, y de Boca Juniors, que, bueno, luego ha pasado por infinidad de equipos de segunda B, hasta caer ahora en el Atlético Valérez, donde caen también dos ex laterales de la temporada pasada, Alex Robles, que creo que se esperaba mucho más de él, de hecho, la dirección deportiva, creo que también ahí comenta un error de eso, contar con un lateral diestro en este futbolista, y al final, no acaba ni jugando, juega más farrando que él, su paso no fue de lo mejor, como el de Jesús Álvaro, también muy criticado en la primera temporada en segunda B, algo mejor en la segunda, pues ambos son los laterales del Atlético Baleares, así que ahí están Damián Petkov, José Fran, Jesús Álvaro y Alex Robles. En el Castellón, otro delantero también bastante, creo que bastante criticado, y creo que la verdad, que no con toda la razón del mundo, lo siento si me he hecho a cordobesistas encima, pero creo que fuimos algo injustos con Juan Tortuño, que además de que no fueron bien las cosas en Córdoba, se marcha al Castellón y asciende a segunda, encima marcando el gol del ascenso, si ahora no me equivoco, si creo que marca él el gol del ascenso, como no, y milita en segunda de la temporada, pero desciende, y por eso hoy milita en primera federación, con el conjunto de Castalia. En el corno ya está Moja Traore, también un futbolista que es más del Córdoba B, pero llegó a tener bastantes minutos en el primer equipo del Córdoba, el hermano de Adama, el jugador del World Cup, un internacional español de Hospitalet, ahora mismo juega en el equipo vecino, en el corno ya, también ha marcado algún gol que otro en esta temporada. Uno que creo que sí que decepcionó bastante, porque se dio bastante la lata para que llegase el mercado de verano, al final se fue a la Ponferradina, llegó cedido en el mercado invernal, y su paso por Córdoba fue bastante lamentable, incluso ahora está en el Costa Brava, hablo de Mousa Sidive, y no está jugando, no está jugando un equipo que tampoco está demasiado bien clasificado, así que, bueno, no sé, igual en Andorra lo hizo muy bien, vete a todas a ver, o tiene un gran representante, pero Mousa Sidive, no fue en el Costa Brava, y su paso por Córdoba fue bastante malo para mí. En el Nastic, solo hay dos escordesistas, de mejor o peor recuerdo también alguno, no sé alguno cómo se lo tomará a su paso, pero sí es verdad que, bueno, fueron los centrales de aquella épica remontada, Aitami Ardiles, y Quintanilla, un vasco, un canario, que comparten el centro de la zaga, en un equipo catalán. En la Real Balompé Calinense está Víctor Armena, lateral zurdo, que también es más del Córdoba B, que del primer equipo, que creo que aquí también nos equivocamos, y se le debió de dar más oportunidades, porque para mí era un jugador más que válido, para el Córdoba, al menos en aquella época. En el Sabadell volvió a casa, a Guza, tras salir muy joven del Cornellá, a la canterna del Real Madrid, y pasar por distintos equipos, como por ejemplo la Ponferradina, o el Milton, bueno, el MK Dons, llega al Córdoba, su aportación creo que fue bastante aceptable, y tras ser descartado esta temporada por el Almería, llegó a la nova Creu Alta. En el San Fernando está Juanmi Callejón, el hermano gemelo de José Callejón, el jugador ahora mismo de la Fiorentina, ex del Nápoles, del Español o del Real Madrid, que milita en el San Fernando, tras ser una de las leyendas del club Bolívar de Bolivia, e incluso está a punto de nacionalizarse boliviano, y ser internacional por la selección del altiplano. Jack Traoré comparte equipo con él, este creo que peor recuerdo de Juan Córdoba, Jack Traoré y Juanmi Callejón juegan en el Valle Sur para el San Fernando, en el Sanluqueño está el meta Ismael Falcón, gaditano que vuelve a casa con 36-37 años, tras pasar por el Hércules de Alicante, sobre todo, también el Alcorcón, un partido que a mí me gustaba bastante, y es verdad que su paso en Córdoba, pues también fue bastante criticado, suplente de Razak Brimá, y bueno, no recuerdo ahora si sus partidos fueron buenos o malos, explícitamente, pero a mí me gustaba bastante, al menos hasta llegar al Córdoba, no se pudo quedar, y ahora está de nuevo en casa, en el Sanluqueño. El Alcón Murcia está farrando, un jugador que, bueno, a mí me gustó bastante al principio, también demasiada tarjeta amarilla, bueno, para mí mejor de central que de lateral, pero bueno, y cerramos con el Villarreal B, y ahí está Alberto del Moral, el motor, digamos, del equipo del Córdoba la temporada pasada, uno de los más destacados, sin ninguna duda, y que milita en el filial amarillo, y la verdad, no lo estoy siguiendo últimamente, pero espero, y deseo, y estoy convencido de que así será, que irá muy bien, y que incluso acabará jugando en el primer equipo. Y este es el repaso de los 40 escordobesistas, que están actualmente, en primera federación, ya vimos los de primera y segunda, que aquí lo podéis ver, si pincháis ahora mismo aquí en este vídeo, también te puedes suscribir aquí al canal, darle a la campanita, y próximamente, repasaremos a los escordobesistas, que están en segunda federación, en categorías inferiores de fútbol español, y también habrá una cuerda entrega, con los escordobesistas, que están en el fútbol internacional, para no perderlo, suscríbete, y campanita, hasta pronto.